Esta es la fama en un minuto. Vanessa Juppenkoten ya se divorció. Dice que desde hace meses se estaba llevando mal con su marido, pero que hasta ahora ya se hizo oficial el divorcio y que realmente ella vivía sola y él también, por lo que lo mejor fue poner fin a ese matrimonio. Y dice que se quiere volver a casar, pero con un chico bueno que quiera tener una familia. Juanito, pues gracias primero por tomarme la llamada y segundo, ¿por qué habían dicho que no estaban divorciados? Pues lo que quería Vanessa era dar a conocer las noticias tal como eran. Siempre, como tú sabes, nos ha gustado mantener nuestra vida privada fuera de los reflectores y sobre todo por lo que yo le pedí a Vanessa. Y el que lo malinterpretaran con temas de infidelidad y eso, pues estuvo muy mal. Entonces, pues ya dio a que Vanessa diera la noticia tal cual era. O sea, se divorcian porque los dos quisieron divorciarse o ella quería o tú querías divorciarte. Fue un acuerdo de los dos. Nos fuimos distanciando y al final, pues una plática entre ambos en la que, pues, no estábamos en caminos totalmente diferentes y no hacía tanto sentido el estar juntos. Si bien somos muy amigos y nos apoyamos en todo, pero lo mejor por el momento es hacer nuestras vidas cada quien. Y, Juanito, ¿tú te quieres volver a casar? ¿Tienes intenciones de buscar una nueva pareja o estás muy sentido ahorita? No, ahorita una nueva pareja no, no, Chani, que eso está muy complicado. Obviamente que estoy abierto a las relaciones. Yo en su momento me gustaría formar una familia y todo lo que involucra, ¿no? Pero ahorita no. La ex-manager de Jenny Rivera, Laura Lucio, demanda a la familia de la cantante por 10 millones de dólares ya que dicen que ella escribió la biografía de Jenny y se la robaron, que 95% del libro era de ella y no le dieron crédito ni le dieron regalías. Lucero asegura que uno tiene que controlar su forma de reaccionar a las cosas. Sin embargo, la volvieron a atacar en Twitter, aunque también hubo quien la quiso. Pero hay quien le puso asesina. Chécate esto. Laura Bozzo asegura que los ataques hacia su persona en Twitter son comandados por Carmen Aristegui. Escúchala. La diferencia entre Carmen y yo es que yo digo las cosas por su nombre y no me escudo en turbas para que salgan a defenderme. Yo hablo por mí y contesto por mí. No busco proceso para decir podría, sería la señora. Ese tipo de periodismo que para mí nunca existió. Yo sé que ella es la que está detrás y me consta. Y sé de dónde vienen los huevos. Y digo los huevos del Twitter, ¿verdad? Y las cuentas falsas del Twitter. Yo sé de dónde vienen. Aquí Armando Manzanero junto a Yoko Ono y Ringo Star recibiendo su Grammy honorario. Y aquí Eiza González, sexy y ruda. Lupita D'Alesso asegura que aceptó demasiadas cosas de sus parejas que fueron terribles con tal de no quedarse sola. Durmiendo con el enemigo, ¿no? Pero da miedo a quedarme sola. Y a mí me lastimaron mucho. Yo también les hice mucho daño. Estoy de acuerdo. Y no viera y conquistar. La reina de Acapulco me decía la reina de la noche. Hace tiempo atrás, ¿no? Mi vida no ha sido color de rosa. ¿No? Pero Dios te recompensa. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí. ¡Gracias!